Si los contagios siguen a este ritmo, el próximo 15 de noviembre habrá colapso en los hospitales de la comunidad. Los expertos creen que con las nuevas medidas restrictivas se podrá aplanar la curva, pero de nada servirán sin la responsabilidad individual. Comenzamos. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal estás? Estoy la primera que estoy bien. Es una de las plantas COVID del clínico de Valladolid. Así se comunican los pacientes ingresados con sus familias. Están solos y asustados, la mayoría con neumonía. En los hospitales de la comunidad hay a día de hoy tantos ingresados por coronavirus como el pasado 25 de marzo. Buenas noches. La presión hospitalaria crece y lo hace a un ritmo vertiginoso. Cualquier contratiempo obliga a tomar medidas drásticas. En Segovia han tenido que suspender las cirugías de mañana porque necesitan las zonas de reanimación para instalar camas UCI. Nacho Saez. Sí, así es. En las últimas 24 horas se ha duplicado el número de pacientes COVID ingresados en la UCI de este Hospital General de Segovia. A la espera de que entre en funcionamiento el nuevo espacio para enfermos críticos que se ha construido en los últimos meses, pues se han tenido que suspender las operaciones no urgentes. Castilla y León implantó el toque de queda este fin de semana, pero no el cierre perimetral, decisión que sí han tomado estas otras comunidades. Asturias, Navarra, La Rioja, Aragón y también el País Vasco. La de la Junta dependerá mucho de lo que haga Madrid. David Aragonés. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La Comunidad de Madrid está valorando imponer un confinamiento perimetral a toda la región, pero de momento lo que hoy ha entrado en vigor son las restricciones a la movilidad en 32 zonas básicas de salud. Isabel Díaz Ayuso no utiliza para confinar un estado de alarma que no sabemos cuánto va a durar. Pablo Casado está dispuesto a apoyarlo, pero solo si se prolonga durante ocho semanas. Limitar el plazo de aplicación de esta excepcionalidad constitucional. Nosotros pensamos que no puede superar en ningún caso las ocho semanas. Las comunidades autónomas gestionarán la mitad de los fondos europeos de recuperación que llegarán a España. Castilla y León ha puesto el foco en el reto demográfico y en la transición justa de los municipios mineros. Afrontar el reto demográfico tiene que ser, sin duda, algo imprescindible para que haya un compromiso entre el mundo rural con el proyecto español y con el proyecto europeo. Día grande. La Seminci, la actriz almantina Charo López, ha recibido esta tarde la espiga de honor del festival. Ana Martínez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ha sido la gran protagonista de la gala del cine de Castilla y León de esta edición número 65 de la Seminci Charo López. Ha sido homenajeada por su larga y amplia trayectoria en la que ha protagonizado más de 100 papeles en televisión, en teatro y en el cine. Mi única lección es que todos podamos seguir trabajando. La NASA ha confirmado que hay agua en la Luna. Esta circunstancia será clave para los próximos viajes tripulados al satélite de la Tierra. Aparece congelada en pequeños depósitos y la cantidad es equivalente a la superficie de Extremadura. Los científicos de la Agencia Espacial aseguran que las moléculas de agua se formaron al impactar minúsculos meteoritos. La semana pasada fue otoñal, con lluvias y sin demasiado frío, pero esta ha empezado de forma muy diferente, sin precipitaciones y con temperaturas mucho más bajas, invernales. A partir del miércoles irán subiendo los termómetros y parece que el fin de semana tendremos sol y más de 20 grados. La situación en los hospitales de Castilla y León roza el colapso, hasta el punto de que está a niveles del pasado 25 de marzo. Ahora mismo hay 1.289 personas hospitalizadas en planta y cerca de 200 en la unidad de cuidados intensivos. La UCI está por encima del 75% de ocupación y en cuanto a pacientes COVID, esa cifra es del 56%, casi el doble de la media nacional. La presión hospitalaria no para de crecer y si se mantiene la tendencia, el próximo 15 de noviembre los centros sanitarios pueden desbordarse. En Segovia ya hay problemas y por falta de camas UCI se han tenido que suspender las operaciones de mañana. Nacho Saez, ¿qué ha ocurrido para tomar esta decisión? Buenas noches, pues lo que está ocurriendo es que de ayer a hoy se han duplicado el número de pacientes COVID ingresados en la UCI de este Hospital General de Segovia y que la zona de reanimación ha tenido que reservarse a las operaciones urgentes y a los pacientes críticos de otras patologías. Además, el nuevo espacio de UCI que se ha construido en los últimos meses está a punto de inaugurarse, pero faltan de rematar las labores de desinfección. Mientras, en el interior de esos hospitales hay personas que se debaten entre la vida y la muerte y profesionales al límite de sus posibilidades. Hemos entrado en una de las plantas COVID del clínico de Valladolid. Lo que más nos ha llamado la atención, el miedo y la soledad de los pacientes que no pueden recibir visitas. En el Hospital Clínico de Valladolid ahora mismo hay cinco unidades destinadas a atender a pacientes con coronavirus. En estos momentos hay más de 100 pacientes hospitalizados. En la primera ola llegaron a tener 375 a la vez. El ritmo de ingresos no ha parado de crecer. Así, por videollamadas, se comunican los pacientes con coronavirus con sus familias. Es la enfermedad de la soledad. Una mujer que está en situación de paliativos, que igual su último cumpleaños no puede entrar a su hijo cinco minutos a verla. Las visitas en una planta COVID son excepcionales. En este hospital ya hay cinco unidades que atienden a estos enfermos. Hoy hay más de 100 ingresados. En esta segunda ola estamos viendo pacientes jóvenes que la otra vez no ingresaban y están ingresando. Hay algunas diferencias respecto a primavera. Vienen antes, es decir, vienen cuando notan los primeros síntomas. Y te vamos a poner un poco menos de oxígeno. Pero siguen ingresando por neumonía bilateral. El coronavirus daña directamente los pulmones. No hay un tratamiento específico. En todo este tiempo, la ciencia no ha conseguido doblegar al virus. Sí, sabemos más, pero eso no nos ayuda a tener más herramientas, sobre todo más útiles para los pacientes. Esta enfermedad es también la del miedo. Realmente hay compañeros que están muy afectados a nivel psicológico. El miedo a contagiarte tú, a contagiar a los tuyos y luego un poco la incertidumbre de ¿y esto cuánto va a durar? La cifra de hospitalizados ahora es igual a la del 25 de marzo. Todo apunta que va a seguir creciendo. Nos intentamos preparar para algo que no creo que podamos estar preparados nunca. Se aferran al optimismo como pueden. Todos los días hay pacientes que vuelven a casa. Eso sí, cada habitación se desinfecta a fondo porque tarda horas en ser ocupada de nuevo. Sigue la pelea contra el virus y el debate sobre cuáles son las medidas que tenemos que tomar contra el COVID-19. ¿Cuáles son esas mejores medidas para vencerlo? Todas las comunidades buscan un objetivo. Alcanzar los 25 casos por cada 100.000 habitantes. Como camino para después llegar a cero. Ahora mismo nos encontramos en los 589 en el caso de Castilla y León. Mientras que la media en España se sitúa en 361. En ambos casos el grado de preocupación es extremo. Y por ello varias regiones han pedido ya el confinamiento perimetral. Castilla y León abre la posibilidad a ser una de ellas. Es una de las posibilidades, no la única. Y iremos informando convenientemente a través de los medios de comunicación a toda la población de nuestra comunidad autónoma. Y Asturias, Aragón y el País Vasco se suman a Navarra y La Rioja y decretan los confinamientos perimetrales de sus autonomías. La medida se extiende a las regiones después de que las ciudades de Huesca, Zaragoza y Teruel en Aragón, y Oviedo, Gijón y Avilés en el Principado ya llevaban en esta situación de cierre desde la semana pasada. En el caso del País Vasco tampoco se permite el movimiento entre municipios. En este sentido se ven algo más afectadas tres provincias de nuestra comunidad, Soria, León y Burgos, que limitan con estas comunidades. El cierre de la comunidad de Aragón va a provocar que cientos de sorianos solamente puedan entrar o salir de ella con una causa debidamente justificada. Es una situación que se va a prolongar al menos durante 15 días hasta el 9 de noviembre, aunque podría durar hasta un mes. Además, hay que recordar también que otra de las comunidades que más flujo de comunicaciones registra con la provincia soriana también ha cerrado sus fronteras, La Rioja. Finalmente en Asturias se establece el cierre perimetral, una medida que entrará en vigor la noche del martes al miércoles. Además de esta medida se acompañará con un toque de queda entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana y se mantendrá el confinamiento en las principales ciudades de Asturias, como es Avilés, Gijón y Oviedo. Medidas contundentes según el presidente del Principado, pero que se toman para evitar nuevas muertes y frenar el avance de la enfermedad. Para nosotros lo que afectaría a nosotros, claro, nosotros estamos en la carretera nacional y el transporte, entrada y salida de Asturias o la gente que viene de Asturias o los que van para allá, pues ya se cortan y afecta en el negocio también esto. Mucha gente en estas vacaciones lo que va a intentar es salir hacia la costa. Mucha gente no le gustaría, probablemente el que esté en Asturias también quiera salir, quizá. Quizá ver familiares o quizá ver amigos o simplemente desconectar de... Yo la verdad es que no me gustaría que la cerraran perimetralmente, pero eso ya sería cuestión de ellos. Sin duda, Burgos será la provincia más afectada por el cierre perimetral que esta misma tarde ha acordado el gobierno vasco y que hará que sus habitantes no puedan salir de los municipios de esa comunidad autónoma. Y es que la cercanía con el país vasco hace que muchos de ellos acudan a sus segundas residencias, especialmente en la comarca de Las Merindades y en la zona de Miranda de Ebro. Serán los que más noten la ausencia de los habitantes, principalmente de Vizcaya y de Álava. Una situación este cierre perimetral del País Vasco que sin duda va a hacer mella en el comercio y en la hostelería de los pueblos de la provincia de Burgos. Castilla y León de momento no baraja ese confinamiento, aunque está pensándolo porque tiene mucho que ver lo que decida la Comunidad de Madrid. ¿Cuál será la postura final que adopte la Comunidad antes del puente? Eso puede ser clave en este sentido. David Aragonés, ¿sabemos alguna novedad al respecto? ¿Qué tal? Buenas noches. De momento no. La Comunidad de Madrid estaría estudiando el cierre perimetral de la región de cara al Puente de Todos los Santos. La ampliación de estas restricciones a la movilidad a toda la región se valorará en función del aumento del número de casos y del funcionamiento de las restricciones impuestas en las zonas básicas de salud. Por otro lado, la declaración del estado de alarma está en el aire. En la duración, el Gobierno insiste en que debe durar hasta mayo, pese a las reticencias de algunos de sus socios y de ciudadanos. El Partido Popular, por su parte, se muestra dispuesto a apoyarlo, pero solo si dura dos meses. El PP cree que un nuevo estado de alarma es la constatación del fracaso en la gestión de la pandemia, pero está dispuesto a apoyarlo con dos condiciones, que dure ocho semanas. En nuestra opinión, debería ser de un mes, pero vamos a dar un margen para intentar llegar al acuerdo. Ocho semanas, es decir, hasta mediados de diciembre, estamos permitiendo que, según las métricas que tienen las comunidades autónomas, la curva de contagios se pueda estabilizar y, además, que se pueda limitar la movilidad en los tres principales puentes. Y que el Gobierno apruebe una normativa alternativa. Sería una modificación urgente de la Ley Orgánica 3 barra 86 de medidas especiales en materia de salud pública. Pero el Ejecutivo insiste en su propuesta. El Partido Popular debe abandonar sus condiciones y debe sustituir estas condiciones por las recomendaciones de los expertos y de la ciencia. Seis meses con el compromiso de que el estado de alarma no estaría ni un día más que el necesario. Sánchez podría sacar adelante la prórroga sin el PP, pero Inés Arrimadas también difiere del plazo. Seis meses para aprobar una sola prórroga me parece excesivo y, desde luego, negociaremos. Entre los presidentes que discrepan de este plazo tan largo el de Castilla y León y aboga por revisarlo antes de Navidad. Oposición frontal la de Feijóo, que cree que se está generando alarmismo y que una ley debiera servir para tomar las medidas restrictivas necesarias. Gracias al estado de alarma las comunidades pueden imponer el toque de queda en sus territorios. El gobierno estipuló que el horario sería de 11 de la noche a 6 de la mañana, pero que cada comunidad podía adelantarlo o atrasarlo. Las más estrictas han sido Castilla y León y Cataluña, que lo adelantaron a las 10 de la noche. Por el contrario, Madrid, Extremadura, Comunidad Valenciana, Asturias y Baleares lo retrasan hasta las 12. Canarias es la única autonomía que, por sus buenos datos, no aplica este toque de queda. Ahora nos preguntamos si estas medidas realmente servirán para reducir los contagios. El toque de queda entra en escena para frenar la segunda ola de pandemia, envuelto en muchas dudas. Su efectividad también dependerá de las decisiones que tomen las comunidades autónomas, aunque para Víctor Jiménez, catedrático de microbiología, sí que tendrá efectos positivos. Al limitar nuestros movimientos, pues estamos dándole al virus menos oportunidades de transmitirse. Para ello, considera que también es positivo el limitar las reuniones sociales para cerrar la puerta al virus, más aún en una época en la que la pandemia se junta con la gripe. Pues todo lo que sea restringir eso será bueno para contener la transmisión del virus. Respecto a ampliar el estado de alarma durante seis meses, cree que es necesario tener un marco legal que permita tomar decisiones de salud pública de forma inmediata. Hay que establecer medidas en el tiempo y en el espacio de una manera muy definida. Se necesita un marco para hacerlas eficaces y por eso se ha dado un margen lógico que cubre toda la temporada de invierno. Lamenta que las medidas no se han tomado a tiempo, aunque descarta que se pueda volver a un confinamiento a nivel nacional. Es probable que localmente, en algunos sitios donde la incidencia acumulada sea muy importante y el sistema sanitario no pueda asumir ese peso, haya que confinar. Coincide en que vienen meses duros en los que se pondrá a prueba las medidas, pero recalca que todo dependerá de la responsabilidad individual de cada uno. La declaración del estado de alarma ha tenido consecuencias inmediatas en la actuación de Castilla y León. Si no se hubiera declarado, hoy habría quedado sin valor ese toque de queda que aprobó el viernes la Junta. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León entiende que la comunidad se excedió en sus competencias. Lo que no parece claro de momento es si las denuncias impuestas el sábado podrán tener o no sanción. En Ponferrada el Ayuntamiento ha optado por dar un margen de maniobra al sector de la restauración, permitiendo que puedan entregar comida a domicilio hasta la una de la madrugada. Los pedidos de los clientes se pueden realizar hasta la medianoche. Hoy se han publicado las normas que rigen en la hostelería de Ponferrada y esa es la principal novedad. El concejal de seguridad cree que esta medida, que busca dar un respiro a un sector que acumula cuantiosas pérdidas, es compatible con el toque de queda. Ponferrada y este equipo de gobierno quieren ayudar a los bares, a los restaurantes, es un sector que ha estado muy castigado, cumpliendo la normativa que tenemos y basándonos también en decisiones que se han tomado en otras ciudades que son más o menos similares a Ponferrada. Otro alcalde, el de Barruelo de Santullán, Cristian Delgado, ha dado positivo en COVID-19, por lo que por prevención han cerrado el ayuntamiento hasta el miércoles. Tienen previsto desinfectar la casa consistorial y todos los trabajadores se encuentran teletrabajando. El regidor de la localidad, situada al norte de Palencia, es asintomático y se encuentra aislado en su domicilio desde donde sigue trabajando. Hoy Castilla y León ha sumado 1.080 nuevos casos con respecto al día de ayer. León ha vuelto a ser la provincia más afectada, con 251 positivos más. Han fallecido 23 personas en hospitales y dos más en residencias de mayores. Y en España era evidente que estábamos ante el peor fin de semana en cuanto a número de casos. Superan los 50.000 desde el viernes. Además se suman 279 fallecidos en los hospitales. Ante el gran aumento de casos, día sí día también, Fernando Simón ha recalcado la capacidad de detección y sitúa a España a la cabeza del diagnóstico en Europa. Actualmente estamos con una tasa de 2.118 pruebas diagnósticas por cada 100.000 habitantes. Probablemente nos está poniendo ahora mismo en el primer o segundo puesto de los países europeos que más pruebas hacen. No es que sea una competición, pero sí que es cierto que el esfuerzo diagnóstico que estamos haciendo en algún momento tendrá que pagarse. Nos llegan noticias halagüeñas en torno a la evolución de los ensayos de la vacuna de Oxford. Las últimas pruebas que se han realizado en personas mayores de 55 años han sido positivas y han conseguido generar anticuerpos en sus organismos. La investigación se encuentra en fase 3, la última antes de conocer si la vacuna es segura para una vacunación masiva. Más de 12.000 vecinos del norte de Palencia y Burgos podrán ser atendidos en el Hospital de Reynosa en Cantabria. Será a partir del próximo martes. Aún no se conocen los detalles de los servicios de los que se podrán beneficiar, pero la sensación es positiva porque les pillan mucho más cerca de sus domicilios. La firma del convenio entre el Gobierno de Cantabria, el de Castilla y León para que los vecinos del norte de Palencia y de Burgos puedan ser atendidos en el Hospital Tres Mares de Reynosa ha sido bien acogida por los vecinos, puesto que llevan años reivindicando no tener que desplazarse tantos kilómetros. Para poder ser atendidos en el Hospital de Palencia tienen que recorrer una media de 100 kilómetros de ida y otros 100 kilómetros de vuelta. Más de 100 kilómetros separan a los vecinos del norte de Palencia del hospital, lo que traducido en tiempo supone más de dos horas de desplazamiento, para en algunos casos solo tener que someterse a una prueba de cinco minutos. Por esta razón los vecinos norteños están satisfechos con la firma del convenio para poder ser atendidos en el Tres Mares de Reynosa. Pues tengo 120 kilómetros a Palencia, imagínese. Vete allá, yo el otro día llevo a mi madre con 104 años 200 kilómetros, uno para ir y otro para venir. Encantada, encantada. A falta de conocer los detalles sobre los servicios de los que se beneficiarán los 12.200 pacientes de la provincia de Palencia y de Burgos, el convenio es esperanzador para quienes reciben tratamientos de radiología y para las consultas de urgencia. No son todos los que quisiésemos, pero desde luego todo lo que sea una mejora de las prestaciones sanitarias a nuestra zona siempre es bueno. Es un acuerdo que es positivo porque es un recurso a mayores, pero nos falta información para poder valorarlo. Un acuerdo que llevan demandando desde hace 10 años plataformas ciudadanas del norte. Si de momento nos dejaran ir, hacernos TAP, ecografías, todo esto el 70% de los problemas que tenemos aquí se nos iban a solucionar. El convenio supone recortar distancia y por tanto tiempos para los habitantes de pequeños municipios cuya media de edad es superior a los 80 años en muchos casos. Por si no tuviéramos poco con la pandemia, a la situación sanitaria se le une un problema que lleva azotando desde décadas a la comunidad. No hay relevo para los médicos que se jubilan. Este año 400 entre médicos de familia y especialistas. Además hay 500 plazas que no se acaban de cubrir desde el año 2012 porque no salen todas a oposición. Urge el relevo, pero la formación de estos profesionales lleva su tiempo, entre 10 y 12 años. En las universidades de Valladolid y Salamanca, este año 400 jóvenes han terminado la carrera de medicina. Es una de las cifras más bajas del país. Ahora mismo Castilla y León tiene un problema, tiene un déficit de egresados en medicina. O sea, tenemos de los porcentajes más bajos nacionales en cuanto a egresados por cada 100 habitantes. La Universidad de Burgos aspira a poder impartir el grado de medicina, una reivindicación histórica desde hace 20 años. Ahora en la negociación del nuevo mapa de titulaciones vuelven a pedírselo a la Junta. Para satisfacer las necesidades, no solo de la comunidad, también, por supuesto, sino las necesidades que a nivel nacional se están poniendo de manifiesto. En León ha sido el Partido Socialista el primero en volver a reivindicar esta demanda. No ha surgido directamente desde la propia universidad. En ningún momento se ha descartado esta posibilidad. Ahora mucho menos, ni antes, simplemente que tiene que ir acompañada de un presupuesto. Solo el gasto en profesorado en medicina alcanzaría el millón de euros. En los próximos cinco años aquí se jubilan 1.500 médicos y su relevo no solo depende de las facultades, sino del aumento de plazas de formación MIR. Estos días la Consejería de Sanidad y los sindicatos están negociando la oferta pública de empleo de este año. De momento la Administración ha puesto sobre la mesa 175 plazas de atención especializada y ninguna de médicos de familia. Una propuesta insuficiente para las organizaciones sindicales. Tras enfrentarse a miles de preguntas de periodistas durante el inicio de la pandemia, el ministro Salvador Illa se ha visto sorprendido por el duro interrogatorio de los alumnos de cuarto de la ESO del Colegio Santa Teresa de Jesús de Valladolid. Entre otras cosas le han preguntado que cómo, siendo filósofo, puede dirigir los destinos de nuestra sanidad. ¿Cómo afronta liderar el Ministerio de Sanidad siendo filósofo? Bueno, pues yo estudié en su momento filosofía y luego ya desde, muy pronto, después de los estudios del ámbito empresarial, me dediqué al ámbito de la gestión pública y de la política. Esa es mi vocación. Bueno, me ha llevado a distintas responsabilidades. La última de las cuales es la de la Universidad de Sanidad. Conferencia de Presidentes en el Senado en la que ha participado de forma telemática la presidenta de la Comisión Europea. Sobre la mesa, los fondos de recuperación de Bruselas. Pedro Sánchez ha anunciado que la mitad podrán gestionarse desde las comunidades autónomas. Castilla y León ha hecho incidencia en la demografía y en la transición justa de los pueblos mineros. La conferencia de presidentes vuelve a su escenario habitual, aunque esta vez de forma telemática y con una invitada de excepción, la presidenta de la Comisión Europea. Las comunidades autónomas van a ejecutar el 50% de los fondos que va a financiar la Unión. Van a ser proyectos destinados a la rehabilitación sostenible de viviendas, con un importe destinado de proyectos 4.500 millones de euros a políticas educativas, con especial atención, con singular atención a la formación profesional. Los presidentes han reclamado criterios claros y transparentes para decidir el reparto y una oficina independiente para que los seleccione. Castilla y León, al igual que otros presidentes como los de Galicia o Cantabria, ha puesto el foco en el reto demográfico. Estos fondos europeos tienen que llegar, por tanto, a todo el territorio, porque así podremos construir mejor el proyecto europeo, no solo centrarnos en las grandes urbes, sino llegar a todas las personas y a todo el territorio. Mañueco ha reclamado una transición justa en materia de medio ambiente que no se ha dado, dice, en los municipios mineros, y una transformación digital total. No basta con decir que hemos llegado al 98% de las personas, tiene que llegar a todo el territorio. El presidente sale satisfecho, dice que hay proyectos, entre ellos el del Corredor Atlántico, y remarca que von der Leyen ha recogido en su discurso la necesidad de apostar por la demografía. El gobierno subirá el sueldo de los funcionarios un 0,9% en 2021. Esto afectará a los casi 3 millones de empleados públicos de nuestro país. Según el ministerio, se quiere reconocer así la labor del personal al servicio de las administraciones públicas. Hoy Zamora ha dado un paso muy importante hacia el futuro. El ministro de Transportes ha presidido, junto con la ministra de Trabajo, el recorrido inaugural del tramo Zamora-Pedralba de la Pradería, del AVE Madrid-Galicia. José Luis Ábalos ha hecho, además, algunos anuncios. El tramo inaugurado del AVE Zamora-Pedralba de la Pradería son 110 kilómetros, realizados con los estándares tecnológicos y ambientales más avanzados. Discurre por doble vía de ancho internacional y está diseñado para soportar velocidades de hasta 300 kilómetros. Un tramo que atraviesa 14 viaductos, 9 túneles, con parada en la estación de Otero de Sanabria, que por ahora no está en funcionamiento, pero que ya tiene fecha. Nuestra previsión es acabar en noviembre los trabajos y conseguir la puesta en servicio en el mes de diciembre. Lo cual nos queda muy poquito. Otro adjetivo, ha dicho, será recuperar las frecuencias de antes de la pandemia, pero según se vayan captando nuevos usuarios, Zamora reclama el tren madrugador, que por ahora no se ha puesto en servicio, lo que ha motivado la ausencia del presidente de la Diputación en este acto. Con esta petición a mayores de las comunidades de Castilla y León y Galicia. Un oro este que reclama atención, que reclama atención, no solo en el tráfico de viajeros, sino en el tráfico de mercancías. Recibirá un impulso inversor igual al del corredor mediterráneo. Ambos corredores, el Atlántico y el Mediterráneo, tendrán el mismo peso presupuestario en el mecanismo de recuperación. No estamos por crear más focos artificiales de enfrentamiento entre españoles. Así es como se construye, ha dicho el ministro, una España cohesionada. En Zamora, la Fiscalía ha pedido 30 años de cárcel para un joven imputado por agresiones sexuales a una menor cuando ésta tenía 12 años. Los hechos sucedieron hace dos. La conocía por relaciones familiares. Según ha relatado ante los magistrados, la presunta víctima, que en estos momentos tiene 14 años de edad, el acusado la fue a buscar a la salida del colegio hasta en dos ocasiones. La amenazó con pegarla si gritaba o contaba algo a alguien. La llevó a una casa, a las afueras de Zamora, y allí la violó presuntamente hasta en dos ocasiones. El acusado ha negado los hechos y los peritos de la Audiencia Provincial de Zamora dan total credibilidad al testimonio de la menor. Una mujer ha muerto esta tarde en Salamanca en un accidente de tráfico en la colisión entre un turismo y un camión a la altura de Coca de Alba. También en Salamanca la Guardia Civil se ha visto obligada a abrir fuego esta mañana en el transcurso de una detención contra varios miembros de una banda. Una operación abierta y vinculada a otras detenciones en 2018 a una red a la que se adjudican 40 asaltos en viviendas de León, Valladolid y Salamanca. Operación de la Guardia Civil contra una banda internacional dedicada al robo, en ocasiones con violencia en el interior de chales y pisos, que había perpetrado numerosos golpes en el conjunto del país, pero de manera particular en Castilla y León. La operación comenzaba a primera hora de la mañana en Doñinos, a pocos kilómetros de la capital salmantina. Allí se producía la primera detención. Por cierto, que esta persona primero trató de atropellar en su vida a los agentes que se vieron obligados a abrir fuego de advertencia. Afortunadamente no se produjeron daños personales y se pudo practicar esta detención. De manera casi simultánea aquí, en el polígono de los Villares, poco después, los agentes detenían a los otros dos integrantes de la banda. La Asociación de Autónomos lanza un SOS al Gobierno. Le pide que salga al rescate del tejido empresarial del país, que reaccione, que ponga en marcha medidas urgentes si no quiere que la situación actual derive en una catástrofe económica. Queremos en estos momentos que el Gobierno impulse de forma urgente una ampliación de los ERTE hasta el 31 de mayo y también de las ayudas por cese de actividad. Hay que suspender y suprimir cualquier subida de impuestos. Es más, hay que rebajar el IVA, reducir cotizaciones, reducir la cuota de autónomo. Hay agua en la Luna. La NASA ha confirmado hoy este descubrimiento sorprendente. Parece que el líquido elemento puede acumularse en unos 40.000 kilómetros cuadrados del satélite, una extensión similar a la de Extremadura, y no en cráteres inaccesibles, sino en superficies frías que se ubicarían alrededor de los dos polos lunares. La comunidad científica llevaba años sospechándolo. Ahora llega la confirmación y se anuncia nueva misión espacial a la Luna en 2024. Volvemos a la Tierra donde Charo López ya forma parte del universo Seminci, después de que esta tarde haya recibido una de las espigas de honor del festival, una gala que acaba de finalizar en el Teatro Zorrilla de la Capital. Ana Martínez. Sí, se trata de la gala del cine de Castilla y León, que ha finalizado con la proyección de Anatomía de un dandy, un documental dedicado a la figura del escritor y periodista Francisco Umbral. Una gala atípica, esta del cine de Castilla y León, dentro de la edición número 65 de la Seminci, porque apenas ha contado con público, en la que protagonistas también han sido las mascarillas y la distancia de seguridad, pero en la que no ha faltado la emoción de la protagonista. La actriz Salmantina Charo López ha recibido una de las espigas de honor del festival por su dilatada trayectoria profesional, en la que ha interpretado más de 100 papeles en el cine, en el teatro y en la televisión. Estas palabras emocionantes han sido las que ha pronunciado esta tarde, aquí en el Teatro Zorrilla de Valladolid. En medio de esta pandemia, de esta crisis feroz y cruel, mi única lección es que todos podamos seguir trabajando, que los cines y los teatros cuenten con el respaldo definitivo de las autoridades, que la cultura, en la totalidad de su expresión, no se vea contagiada como nuestra salud. Hay pueblos en Castilla y León donde todavía existen muchos problemas para conseguir una buena conexión a internet, pero en Barcones, en Soria, la complicación es mayor, porque ni siquiera tienen la posibilidad de tener un teléfono fijo o móvil. No es la primera vez que se quedan sin línea y temen quedar sin comunicados en plena pandemia. En Casa de Santos, el teléfono no funciona. Él lleva sin poder hacer estas llamadas desde el 22 de septiembre. Quiso ampliar su tarifa con televisión por cable y se quedó sin fijo. Harto de todos los días, cuatro o cinco veces, llamar a la telefónica, mil dos, en mil dos pasa mil cuatro, quien sin cedencia, que si mañana van, han quedado de venir, no se han presentado aquí nadie. Pero es que desde hace más de una semana todo el pueblo se ha quedado sin este servicio. Hay unos árboles entre la antena, que es el Alto Rey, de donde viene la señal, y la antena que tenemos aquí, y esos árboles, como hace aire, pues interfieren en la señal. Pero la lucha de esta pequeña localidad por conseguir una línea de telefonía que funcione correctamente comenzó hace dos años. Tras una intensa nevada, ya se quedaron sin teléfono durante 20 días y se colocó este poste para crear una mejor señal, pero todavía no funciona. Los de Telefónica dicen que es porque los de Endesa no les dan luz, pero vamos, han llegado hasta decir, hasta que no se muera alguien, no te podemos poner el teléfono. La gente, la verdad, que vendría mucho más al pueblo si pudiese teletrabajar o si pudiese poner internet y teléfono en su casa. Ahora temen que en plena pandemia vuelvan a quedarse incomunicados. Nosotros nos vamos desde la provincia de Soria, desde Barcones. Recuerden que pueden seguir informados en nuestra página web ciltv.es. Adiós. ¡Gracias!